Tengo la oportunidad De adorar en tu presencia Y la quiero disfrutar Perfecta comunión Encuentro en ti Tengo la oportunidad De adorar en tu presencia Y la quiero disfrutar Perfecta comunión Encuentro en ti Oh Jesús Que siempre permanezca en mí La necesidad De adorarte Y de tocar tu corazón Señor Jesús Que siempre permanezca en mí La necesidad De adorarte Conocerte más y más Es mi deseo Me darás Sobre mí de tu presencia Suficiente es para mí Mi porción para vivir Es tu presencia Tengo la oportunidad Me darás Sobre mí de tu presencia Suficiente es para mí Mi porción para vivir Es tu presencia Tengo la oportunidad Tengo la oportunidad De adorar en tu presencia Y la quiero disfrutar Y la quiero disfrutar Perfecta comunión Encuentro en ti Oh Jesús Que siempre permanezca en mí La necesidad De adorarte Y de tocar tu corazón Señor Jesús Que siempre permanezca en mí La necesidad De adorarte Conocerte más y más Es mi deseo Me darás Sobre mí de tu presencia Suficiente es para mí Mi porción para vivir Es tu presencia Me darás Sobre mí de tu presencia Sobre mí de tu presencia Sobre mí de tu presencia Suficiente es para mí Mi porción para vivir Es tu presencia Sobre mí de tu presencia Sobre mí de tu presencia Sobre mí de tu presencia es tu presencia, mi porción para vivir, es tu presencia, mi porción para vivir, es tu presencia. Gracias.